Hola que tal, soy Leo, espero que te encuentres super bien. Bienvenido nuevamente a SuFood. Hoy vamos a compartir huevos al vapor con carne de soya. Es una receta de comida china tradicional de cada familia. Otra opción para consumir el huevo, además del huevo frito y huevo cocido. Un resultado de una textura muy suave, muy tierno y es muy delicioso. Vamos a ver cuáles son los ingredientes para este huevo al vapor. Tenemos huevo, salsa de soya y sal. Y para la carne de soya tenemos carne de soya, salsa de soya, jengibre, pimienta negra, sal y azúcar. Aquí le dejo la ficha con la cantidad de cada uno de los ingredientes. Lo primero que vamos a hacer es pesar los huevos. Los huevos con relación con el agua es uno por dos. O sea, una cantidad de huevo por dos cantidades de agua. Igualmente, si no tienes una balanza digital, no hay problema. Puedes usar una taza, la cantidad de huevo, entonces el agua es el doble. En esta oportunidad tenemos que hay 160 gramos aproximadamente de huevo, entonces sería un aproximado de 320 mililitros de agua. Añadimos el agua. Conjuntamente vamos a agregar la sal, la salsa de soya para que tenga un poco de sabor y color. Lo revolvemos bien para que esté totalmente uniforme y para que tenga una contextura muy suave y muy uniforme. Nos vamos a asegurar utilizando el colador para colar este huevo. De esta forma nos podemos asegurar que el resultado quede súper tierno, suave, uniforme del restaurante. Luego preparamos una olla con agua ya hirviendo. Lo vamos a colocar y a los bordes de la olla vamos a colocar dos palillos. Para que así la tapa no cierre completamente. Esto tiene como resultado que el huevo en el momento de cocinarse no se expanda y no se desfigure. Quede totalmente uniforme y bien cocido. Lo dejamos cocinando por unos 15 a 20 minutos aproximadamente. Y mientras tanto vamos a preparar la carne de soya hidratándolo. A lo que crezca le quitamos el exceso de agua que tiene y comenzamos a colocar los condimentos. La sal, el azúcar, pimienta negra, salsa de soya. Lo revolvemos. Luego lo dejamos reposando, marinando, mientras cortamos el jengibre. Lo vamos a pelar así con el cuchillo. Luego lo cortamos en rodajas. Y por último a la juliana bien finito. A lo que esté listo encendemos el fuego. En un sartén vamos a colocar aceite. Colocamos el jengibre y lo comenzamos a revolver. Lo vamos a tostar un momentito para que expulse su aroma. Y agregamos la carne de soya. Igual lo vamos a freír por unos instantes. A lo que se vea bien tostadito por los lados. Agregamos media tacita de agua. Lo dejamos tapado a fuego bajo por unos 5 minutos. Esta es forma de guisar la carne de soya de manera sencilla. También compartí en otra oportunidad carne de soya guisado multiuso para combinarlo con diferentes recetas. Si no lo has visto te dejo el link abajo en la cajita de descripción. Pasado el tiempo sacamos la carne de soya. Y a su vez el huevo ya está listo. Vamos a combinarlo y tenemos nuestro huevo al vapor con carne de soya guisada. Una textura muy suave, muy firme. Y combinado con la carne de soya guisada es excelente opción para acompañarlo con el arroz en un almuerzo de comida china. Y así de fácil es preparar unos huevos al vapor tipo restaurante de 5 estrellas. Y bien, esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarme hasta el final. Si te gustó este video te invito a suscribirte, activa la campanita para que no te pierdas de ningún video nuevo, dale like, deja un comentario aquí abajo de que tal te pareció, comparte con tus familiares y amigos y nos vemos para la próxima. Chau chau.